Bueno, al igual que el resto de ponentes, pues te agradecerán a la universidad y a Fernando Cabo esta excelente idea que seguro que en breve va a dar sus frutos. Yo os voy a hablar de homeopatía, del medicamento homeopático y del farmacéutico como técnico de estos medicamentos. Y además la importancia de la formación en esta terapéutica del farmacéutico, del estudiante de farmacia, porque el paciente no lo está reclamando hace muchos años en la farmacia. Y también os voy a hablar de la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas, que representa a todos los farmacéuticos que trabajan con esta terapéutica en la oficina de farmacia. Se creó hace 20 años con el objetivo de divulgar, formar, asesorar al farmacéutico de oficina de farmacia. Además en los estatutos, así lo dice, que para pertenecer a la asociación es indispensable ser farmacéutico y trabajar en la oficina de farmacia. Y luego resaltar la función o la figura del farmacéutico como técnico de estos medicamentos, bien como dispensador y o como elaborador de los mismos. Es una asociación científica de ámbito nacional, hay un miembros en prácticamente todas las provincias. Los objetivos de ACOM son la formación, divulgación, asesoramiento y colaboración en todo lo que concierne a la homeopatía y a los medicamentos. En cuanto a la formación, organizamos en colaboración con colegios oficiales de farmacéuticos, universidades, cursos de materia médica, o sea, teóricos, cursos de formulación. Celebramos nuestras jornadas anuales en el Hospital Homeopático de Madrid y colaboramos en la organización y componencias en los congresos nacionales de homeopatía junto con los médicos. En cuanto a divulgación de esta terapéutica, publicamos artículos en revistas profesionales, participamos en eventos y en ferias como en Infarma en las que hemos participado en tres ocasiones. Una de las funciones principales de Iphone es el asesoramiento profesional galénico, técnico, general en todo lo que concierne al medicamento homeopático. Celebramos reuniones periodicas, dos asambleas por lo menos el año y con correos electrónicos constantes. En cuanto a la colaboración que tenemos, sobre todo con otras asesoraciones farmacéuticas, con asociaciones médicas, las tres de ámbito nacional, la Sociedad Penal de Medicina Homeopática, la Federación de Médicos Homeopatas y la Academia Médico-Homeopática de Barcelona. Fruto de esta colaboración se creó la Asamblea Nacional de Homeopatía que luego os comentaré. Y luego con instituciones como el Hospital Homeopático de San José, que ha realizado sus puertas hace tres años, que además de su actividad docente, por eso aquí organizamos nuestras jornadas, también funciona con 15 consultas de homeopatía, fisioterapia, arquipuntura. Con colegios de farmacéuticos, con los cuales realizamos los cursos de homeopatía y de formulación, con universidades y con laboratorios, que también han invertido mucho en formación de farmacéutico y de médico. Como en el resto de especialidades y de otros ámbitos de nuestra profesión, aquí también damos mucha importancia a la relación médico-farmacéutico. Fruto de esta colaboración, en 2010, en el Congreso de Homeopatía en Barcelona, se fundó la Asamblea Nacional de Homeopatía, que reúne a médicos y farmacéuticos. Es un órgano de coordinación para organizar congresos, unificar criterios, sobre todo ante la administración, a la hora de legislar estos medicamentos. Os voy a comentar un poco la evolución de la homeopatía en España. En los años 80 empezó a renacer de forma tímida, porque estuvo en declive muchos años, y en algunos laboratorios, uno de ellos, Guarón, que es el que más invirtió en la formación del médico y de farmacéuticos, se empezaron a organizar cursos. Pero es en el año 1990, con la ley del medicamento, donde ya se menciona al medicamento homeopático. Luego hubo una serie de directivas europeas, donde definían perfectamente el medicamento homeopático industrial. Y llegamos al año 2006, con la ley de garantías y uso racional del medicamento, donde el artículo 50 ya define claramente lo que es el medicamento homeopático. Se extrae las cepas homeopáticas, eligen mineral, vegetal, animal, etc. Y luego en el Real Decreto 165-2001, de elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados profesionales, también define la fórmula magistral homeopática y el utilizaje necesario para la elaboración de los mismos. Por lo tanto, la situación actual de la homeopatía en España, gracias al esfuerzo y la colaboración de las diferentes asociaciones profesionales, a la inversión importante que han hecho los laboratorios para formar a médicos y farmacéuticos, la divulgación que se ha hecho en universidades y colegios, el respaldo constante de nuestro consejo general y de la OMC a los médicos y la colaboración entre médicos y farmacéuticos. Y luego, sobre todo, la necesidad de irnos aproximando a la situación que tiene la homeopatía en Neuroja. Esta situación ha cambiado mucho. Actualmente hay más de 9.000 médicos especializados en homeopatía, en todas las especialidades, sobre todo en pediatría, en oncología, en dermatología. Prácticamente las 29.000 farmacias dispensan homeopatía. Actualmente hay 23 farmacias certificadas para elaborar fórmulas magistrales homeopáticas y un gran número actualmente de laboratorios homeopáticos. El paciente sabe que se trata de medicamento y como tal únicamente lo preside el médico y se dispensa en la oficina de farmacias. Ahora os voy a comentar el conocimiento que tiene la homeopatía por el usuario de la farmacia a partir de un estudio que se llevó a cabo en el 2011 por 7 de las 11 vocalías de homeopatía en España. Se llevó a cabo en la oficina de farmacia, preguntando a los usuarios, en Asturias, Acoruña, Barcelona, Madrid, Murcia, Tarragón y Seine. El estudio es muy amplio, aquí solamente se expuesto dos diapositivas. Una de las preguntas era si había utilizado alguna vez la homeopatía. El 53% contestaba que sí. Y ante la pregunta de si consideraba al farmacéutico como profesional de la salud, adecuado para informar al paciente, el 87% contestaba que era el farmacéutico. Por lo tanto, después de todo esto que os he comentado, las principales conclusiones sobre la homeopatía es que es una terapéutica en continuo crecimiento, aunque lejos todavía del uso que tiene en países de nuestro entorno europeo, incluso financiada por los sistemas sanitarios públicos, como ocurre en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica. Con la colaboración de asociaciones profesionales de colegios y de algunas universidades como Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, País Vasco, se forman a los profesionales sanitarios en cursos de porgrado y de especialistas universitarios en homeopatía. El farmacéutico es consciente de que es el técnico de este medicamento, sin distinción si es alopático u homeopático. Es un medicamento. La legislación actual reconoce al medicamento homeopático con las mismas garantías que cualquier otro medicamento que se dispense en la farmacia. Por todo ello, al igual que ocurre en Europa, es necesaria la inclusión de la homeopatía como asignatura. Además, después de haber visto que hay cierto porcentaje de libertad de una facultad u otra para incluir materias, creemos que es muy importante incluir la homeopatía en el rado de farmacéutico. Y nada más, muchas gracias. Bienvenida a la página de hoy. Gracias. 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 Gracias.